Hola amigos, el día de hoy me encuentro con Sherlyn en el Museo del Espacio y la Aviación aquí en Eugene y bueno, me gustaría que me contara más desde cuando se originó este museo y cuál es la historia de este. Hemos estado aquí desde 1991 y comenzó cuando un grupo de aproximadamente seis entusiásticos pilotos decidieron fundar un museo aéreo en Eugene. Comenzamos con un hangar y todos nuestros aviones son donados con solo un par de excepciones que están en préstamo permanente. ¿Y cuáles son las exhibiciones favoritas de la gente que viene a visitarla y también de los pequeñines? Tenemos un montón de exhibiciones divertidas especialmente para los niños, como el diamante chino que tenemos detrás de mí, también nuestra exhibición de primera guerra mundial, también tenemos una de las colecciones de aviones a escala más grande del mundo, también el avión bala que llamamos también el avión de papel por su construcción y por supuesto a los niños les encanta poder montarse en los jets. Tenemos aquí paseos personalizados para estudiantes y maestros, normalmente en grupos de seis a doce personas. Y para aquellos interesados en venir a visitar este museo, ¿dónde pueden dirigirse? Tenemos una página web, oasm.info. Nos encantaría recibir su visita. Llámenos también al 541-461-1101. Muchas gracias nuevamente por tenerme aquí el día de hoy. Amigos, esa información se encuentra en pantalla. Nos vemos la próxima en Pulso H.